Hola, muchas gracias, gracias por la invitación. Pueden ver bien mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, ya se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. Ok, bueno, los problemas de la piel realmente son un problema que vemos con bastante frecuencia en los niños, inclusive en la consulta general de pediatría se ve con cierta frecuencia. Se calcula que aproximadamente uno de cada diez niños que van al pediatra acuden por presentar algún problema de la piel. Y esto es muchísimo más frecuente en los recién nacidos, ya que durante el primer año de vida prácticamente todos, o sea, hasta el 90% de los recién nacidos van a presentar algún tipo de lesión en la piel. Y bueno, la mayoría de este tipo de enfermedades son benignas y transitorias, pero es importante identificar cuándo se trata de algún otro problema que hay que tratar. Algo muy frecuente es que se sospeche de alergia. Y bueno, un poco por eso va, digo, el título y bueno, el tema de esta plática. Sobre todo, por ejemplo, en niños muy pequeños, en recién nacidos, es muy, muy frecuente que cualquier problema de la piel o cualquier manifestación que tengan en la piel, pensemos de primera instancia o los papás piensen en alergia. Y ahí empieza un poquito a veces la historia de cambio de leches, cambio de alimentación, cambio de productos de la piel. Entonces, no quiere decir que eso esté mal, pero no en todos los casos es necesario. Entonces, aquí vamos a revisar un poquito los, básicamente son los motivos de consulta más frecuente en dermatología, sobre todo aquellos en que es frecuente que se llegue a sospechar una alergia. Entonces, lo vamos a revisar muy brevemente. Y bueno, también cualquier, al final cualquier pregunta con muchísimo gusto lo podemos ver. Entonces, vamos a empezar con dermatitis atópica, que eso fue un poco también el tema que tuvimos la vez pasada que me invitaron a participar, pero esto es porque la dermatitis atópica es la enfermedad más frecuente que vamos a ver en la consulta. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. ¿Qué significa con esto? Justamente que se caracteriza porque hay una inflamación en la piel y crónica porque es una enfermedad que tiende a iniciar en la infancia, pero generalmente persiste hasta la adolescencia o inclusive en algunos casos hasta la edad adulta. Y se caracteriza por un curso crónico con exacerbaciones, que significa que tiende a presentar brotes a lo largo del tiempo. Y bueno, lo característico en estos pacientes es que van a tener mucha comezón y zonas de la piel que están además inflamadas. Y esto tiene que ver con que hay un defecto en la función de barrera de la piel. Entonces, ¿a qué se refiere la función de barrera? Bueno, la función de barrera es justamente esa principal característica de la piel que nos protege de todos los estímulos externos o de todas las cosas que están en el exterior que nos pudieran llegar a dañar. Entonces, aquí les muestro un esquema que justamente el que se encuentra aquí en la imagen del lado izquierdo es cómo funciona una piel normal o una función de barrera adecuada, de manera que hace una barrera impermeable para que virus, bacterias, irritantes no puedan penetrar en la piel y por lo tanto lastimarla. Pero la imagen que les muestro del lado derecho es justamente lo que ocurre en los pacientes que tienen dermatitis atópica, donde esta barrera no funciona de manera adecuada y esto hace que la piel, digamos, que se haga más porosa o que pueda penetrar ciertos irritantes o ciertos estímulos y eso va a causar una inflamación en la piel. Y bueno, también por esta función de barrera que no está funcionando bien, es frecuente que la piel pierda agua, lo que va a hacer que la piel esté deshidratada y también haya una disminución en el contenido de grasas de la piel. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a ver nosotros directamente? Vamos a ver esto. Aquí, por ejemplo, en las imágenes del lado izquierdo, lo que estamos viendo es una piel muy seca, una piel escamosa y además en algunas zonas se pueden ver un puntilleo que se ve la piel como si tuviéramos frío, como la imagen que está abajo en el ombligo de un niño. Esas son manifestaciones de una piel que está muy seca. Pero además, como les dije, en dermatitis atópica también tenemos inflamación. En los niños pequeños, por mucho, la zona más afectada es la cara y sobre todo las mejillas. Entonces, esta imagen es algo muy característico que vemos en la dermatitis atópica. Esto tiene que ver con que esta zona, uno, las mejillas siempre están expuestas, están en contacto con saliva, humedad, comida. Es muy común que los niños se lleven la mano a la boca y todo eso va a causar irritación e inflamación en esta zona. Aquí tengo algunas otras imágenes de niños más grandes con dermatitis atópica. Igual podemos ver estas zonas donde hay inflamación. El paciente, por ejemplo, que está del lado derecho, donde se ve que francamente tiene mucha comezón y se ha estado rascando. Y estas son otras imágenes. Igual son diferentes manifestaciones o diferentes formas en que podemos ver la dermatitis atópica, pero en todas ellas lo característico es esto. Esta piel seca que además está dando mucha comezón y se ve inflamada. Ahora, ¿cuándo debemos de buscar atención en una dermatitis atópica? Siempre. Evidentemente, hay casos de dermatitis atópica muy leves que a lo mejor solamente tienen piel seca o muy ocasionalmente se inflaman, hasta aquellos casos que son muy severos o que prácticamente toda la piel está afectada. Pero en todos los casos es importante buscar atención. Y esto principalmente porque la dermatitis atópica es una enfermedad crónica, por lo cual debemos establecer ciertas medidas continuas para prevenir brotes. Y además, evidentemente, cuando hay un brote, cuando hay una zona de inflamación, tenemos que saber cómo tratarla. Entonces, ¿qué podemos hacer? O digamos, medidas de tratamiento básicas en estos casos son cuidados de la piel. Aquí cobra mucha importancia cómo hacemos el baño, qué utilizamos. Entonces, la recomendación son baños cortos, utilizar agua tibia, no caliente, no tallar la piel, es decir, no utilizar esponjas, estropajos, solamente nuestras manos. Se recomienda un limpiador suave, que eso lo hablamos a mayor detalle en la plática pasada. Pero bueno, son estos detergentes sintéticos o jabones más suaves. Aquí pongo una imagen de algunas, no son todos. Y bueno, importante siempre después de bañarse, seguir de una crema emulgante o de un emoliente. Y eso es lo que nos va a permitir restaurar estas grasitas que se han estado perdiendo o bien que la piel no produce de manera suficiente. Y dependiendo de la severidad de la enfermedad, bueno, ahí ya decidimos si requieren un tratamiento tópico, con cremas, por ejemplo, que se puedan aplicar en la piel o si es necesario dar algún medicamento tomado. Eso se decide dependiendo de cada caso. Ahora vamos a pasar a esta segunda, que es la dermatitis del área del pañal, que este también es algo sumamente frecuente en la consulta. Y bueno, también lo conocemos como rosadura. Y esto es muy común verlo, sobre todo en el primer año de vida y sobre todo después de los nueve meses. Eso tiene que ver con que los niños en esta edad tienen cambios en su alimentación, que pueden cambiar la composición o las características de las evacuaciones. Y bueno, hay otros factores que también nos condicionan o nos dan un mayor riesgo de presentar este tipo de dermatitis. Una es la diarrea. Cuando los pacientes tienen diarrea, es muy común que después de una diarrea los niños presenten rosaduras. También, por ejemplo, cuando hay antecedente de infecciones, puede ser de garganta, oídos y utilizar un antibiótico. Eso también a veces puede causar una rosadura o cambiar un poquito las evacuaciones. Cambios en la dieta. O sea, son ciertos factores que lo pueden empeorar. Y hay dos tipos de dermatitis del área del pañal. Tenemos una que es irritativa, que como su nombre lo dice, lo que hay una irritación en la piel, y hay una dermatitis de contacto alérgica. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en la gran mayoría de las rosaduras van a ser del tipo irritativa. Sí existe una, o sea, se puede presentar una alergia a, por ejemplo, algunos componentes de las toallitas húmedas, algunos componentes del pañal, pero estos casos de alergia son la minoría. La gran, gran mayoría de los casos son irritativos. ¿Por qué hago esta distinción? Porque a veces es frecuente que los pacientes, cuando presentan rosadura, lo primero que hacemos es empezar a cambiar las toallitas, los pañales, y todas estas cosas que aplicamos en la piel. Y eso genera mucha frustración cuando, a pesar de hacer estos cambios, la dermatitis no mejora. Y eso tiene que ver con que no es, en muchos casos, no es una verdadera alergia al pañal. Entonces, ¿por qué se da este tipo de problema? Tiene que ver con que el área del pañal es una zona donde se guarda humedad. Hay una fricción constante al momento en que los niños se mueven. Esto, conforme ellos van creciendo, es mayor. Por ejemplo, los niños ya, después de los ocho o nueve meses que se mueven mucho más, también hay más fricción con el pañal. Evidentemente, aquí juegan un papel muy importante el contacto con las evacuaciones y con la orina. Y también, por eso, cuando el pañal está sucio, está húmedo, y además tiene evacuaciones, esas dos tienen un papel muy irritante para la piel. Y algunas otras que también pueden llegar a contribuir son, por ejemplo, las toallitas que usamos, el tipo de cremas que utilizamos. Hay algunas cremas que se pueden aplicar en el área del pañal que tienen ciertos productos que pueden llegar a causar irritación. Entonces, en vez de mejorar, pueden empeorar el caso. Y además, en muchos casos, cuando ya hay una rosadura que ya lleva días, puede llegarse a sobreagregar una infección por un honguito que se llama cándida. Cándida es un hongo que normalmente vive en la piel, sobre todo en ciertas zonas, como en el área del pañal, pero generalmente vive en la piel sin causar problema. Y aprovecha cuando la piel está afectada, como por ejemplo en una rosadura, para empezar a crecer y ahí sí causar un problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estos casos? Hay formas desde muy leves hasta aquellas formas severas donde se llegan a formar úlceras en la piel. Algo muy característico, y esto lo vamos a ver sobre todo en las niñas, es que las zonas que más afectadas se van a ver son las zonas convexas o las zonas redonditas. Y eso tiene que ver con que son las zonas, digamos, las salientes que están en contacto directo con el pañal. Y esa es una de las pistas importantes para hacer el diagnóstico de una dermatitis de contacto irritativa. Entonces, ahorita voy a mostrar algunas imágenes. Son de niñas porque ahí es donde podemos ver mucho más franco esta W que les comento. Y es esto. Si nos fijamos, el enrojecimiento o la rosadura en un inicio no es parejito, sino nos va afectando. Digo, aquí les pongo imágenes muy francas. A veces no se ve tan evidente. Pero para que nos fijemos cómo se afectan estas zonas, porque justamente son las que están salientes y en contacto directo con el pañal, heces, orina y, bueno, todos estos irritantes. Y como yo les decía, hay algunos casos que se pueden complicar por infección y lo más común es que sea infección por hongos, sobre todo en aquellas rosaduras ya de mayor evolución. Y eso cómo se ve cuando hay una infección por hongos. Ahí lo que vamos a ver puede ser que una rosadura súbitamente empeore y la piel se ponga más roja. Se puede llegar a ver algo de descamación. Y sobre todo lo más característico son estas lesiones que le llamamos lesiones satélite, que son todos estos puntitos rojos que aparecen en la periferia de donde está la rosadura. Y como decía, sí hay un, es una minoría, pero hay algunos casos que son dermatitis alérgica. Es decir, pueden haber niños que desarrollen alergia a algunos, y lo más frecuente puede ser que sean los adhesivos del pañal, o sea, no tanto el pañal como tal, sino los adhesivos, algunas cremas que utilicemos o, por ejemplo, algunos componentes de algunas toallitas húmedas. Aquí, ¿qué nos va a dar una pista de que se trata de este tipo de dermatitis? Que aquí las zonas que se ven afectadas son únicamente las que están en contacto con el alergeno. Este niño, por ejemplo, tiene una dermatitis alérgica a los adhesivos, a un material del adhesivo del pañal. Por eso, las zonas que están afectadas son las caras laterales de los glúteos. Entonces, es otra pista importante. Ahora, ¿cuándo debemos solicitar atención en una rosadura o en una dermatitis del área del pañal? Cuando las rosaduras no ceden con las medidas generales, o sea, cuando estamos más al pendiente de cambiar el pañal, ponemos una crema para rosaduras, vemos que no mejora, sería un motivo para buscar atención, principalmente porque esto tiende a progresar y ya llega un punto en que los pacientes están muy incómodos y es muy molesto. Y otra cosa es que también, cuando vemos una rosadura que no mejora con el tratamiento, debemos de buscar atención con nuestro pediatra, un dermatólogo pediatra también, porque hay algunas otras enfermedades que pueden afectar el área del pañal. Es decir, hay algunas enfermedades que pueden parecer una rosadura y no lo son. Entonces, también es otra cosa importante a considerar. Medidas preventivas. Digo, cosas básicas que tenemos que tomar en cuenta. Evidentemente, es importante cambiar frecuentemente el pañal. Cuando un pañal está sucio, mientras más tiempo esté en contacto con la piel, más irritante va a ser. Y bueno, a veces hay pacientes que son muy sensibles y que es cosa de estar en contacto con un pañal sucio 10, 15 minutos para que la piel se empiece a lastimar. Ahora, en cuanto a la idea entre pañal absorbente y de tela, digo, cada uno de estos tiene sus ventajas y es de visión muy personal de cada familia qué tipo de pañal van a utilizar. Pero con el punto de vista estrictamente de rosaduras, es mejor un pañal absorbente o un pañal desechable que un pañal de tela. Eso tiene que ver con que el pañal absorbente tiene justamente una mayor capacidad de absorción y disminuye el contacto de evacuaciones, sobre todo de orina con la piel. Los pañales de tela cada vez han ido mejorando más y cada vez esta parte absorbente va siendo mejor, pero a la fecha muchos de los pañales absorbentes son superiores a muchos de los pañales de tela. Entonces, eso a veces lo comento porque llega a pasar que hay pacientes o mamás que, por ejemplo, su niño está rosado y lo que hacen es decir, bueno, es el pañal y le cambian la pañal de tela. Y realmente ese cambio no va a ser de beneficio. En muchos casos puede inclusive empeorar. Más bien, lo que tenemos que hacer es estar más al pendiente con el cambio frecuente del pañal. El aseo gentil es importante, es decir, no tallar la piel. Podemos utilizar algunas toallitas que no tengan sustancias irritantes como fragancias, perfumes o inclusive podemos utilizar agua y algodón. Y otra cosa son las cremas de barrera, que son las cremas para rosadura que realmente van a proteger la piel. Aquí les pongo algunas imágenes, igual no son todas, pero bueno, es para darnos una idea. Y otra cosa que es sumamente importante considerar, tener mucho cuidado con este tipo de productos. Este tipo de productos que conseguimos muy fácilmente al mercado son mezcla de diferentes componentes. Generalmente tienen un antibiótico, un medicamento para hongos y sobre todo tienen un esteroide. Los esteroides son medicamentos que utilizamos para muchas cosas en dermatología, pero específicamente este tipo de cremas contienen esteroides de alta potencia que aplicados en una piel delgada como la de los niños y en una piel que está ocluida por pañal pueden llegar a causarnos muchos problemas. Desafortunadamente, en nuestro país que se venden este tipo de cremas y se consiguen muy fácil, en primera instancia cuando utilizamos, por ejemplo, este tipo de cremas en una rosadura, como tienen un antiinflamatorio, van a resolver de entrada la rosadura. El problema es que al suspenderlo tienden a darnos efecto de rebote. La otra es que nos aumentan el riesgo de que haya una sobreinfección y ya en casos más graves, con el uso por más tiempo de este tipo de medicamentos, inclusive puede llegar a tener efectos sistémicos por absorción del medicamento y, por ejemplo, en consulta es algo que llegamos a ver en niños que, por ejemplo, dejan de crecer o presentan algún tipo de alteraciones endocrinológicas, la piel se adelgaza, se atrofia, o sea, puede llegar a tener muchos efectos adversos, por eso hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos. Ahora, vamos a ver otra enfermedad que es muy frecuente que se llama prurigo por insectos. Y el prurigo por insectos es una reacción exagerada o de hipersensibilidad a las picaduras de insectos. Ojo, no es una alergia. Sí, definitivamente hay alergias a picaduras de insecto y eso es totalmente posible y se presenta como una reacción generalmente inmediata a la picadura de algún insecto. Pero en estos casos de prurigo por insecto, lo que ocurre, que generalmente esto lo vamos a ver en niños, sobre todo entre los 2 y los 10 años, es que después de ver una picadura vamos a ver una reacción inmediata. Eso prácticamente nos pasa a todos nosotros. Nos pica un insecto y se nos hace una roncha donde nos picó. Pero los niños que tienen prurigo por insectos, generalmente 24 horas después de que hubo una picadura, notamos que aparecen lesiones como estas que están aquí diseminadas. Y eso generalmente causa mucha confusión porque cuando vemos que un paciente tiene muchas lesiones de este tipo, decimos, bueno, ¿a poco le picaron 10 mosquitos, 15 mosquitos? Y no. Aquí muchas veces puede ser que a lo mejor le picó un mosquito, pero el niño tiene esta reacción exagerada a los piquetes y aparecen lesiones en otros sitios o lesiones a distancia. Entonces esto es lo que vemos en el prurigo por insectos. O sea, vemos este tipo de lesiones, se llaman pápulas, son estos granitos que pueden ser rojitos o del color de la piel en muchas zonas y esas lesiones dan mucha comezón. Por eso vemos estas imágenes, por ejemplo, de este niño que francamente se ve que se ha estado rasca. Aquí tengo otras imágenes de cómo podemos ver este prurigo por insectos. O sea, vemos todas estas lesiones. Pueden afectar cualquier parte, aunque lo más común es que este tipo de granitos los veamos en las piernas y en los brazos. Y algo también importante es que tienden a presentarse en brotes. Tiene que ver con que cuando hay picaduras, aparecen las lesiones. Entonces, generalmente da mucha comezón y podemos ver también por eso muchas escoriaciones. O bueno, podemos ver que el paciente se ha estado rascando. ¿Cuándo debemos solicitar atención en un prurigo por insectos? El prurigo por insectos, por molesto que sea, tiende a tener una evolución a la resolución. ¿Qué significa? Normalmente tiende a, o sea, se empieza a manifestar a los dos años y bueno, puede durar unos cuantos años con brotes o con estos momentos cuando hay picaduras que se presenta y se va generando posteriormente cierta tolerancia. De manera que después de los 10 años es raro, o bueno, digo, puede ocurrir, pero es raro que un prurigo por insectos persista. Sino que ya se va generando tolerancia a las picadoras y ya entonces los pacientes presentan igual la misma roncha donde les picó el insecto, pero nada más en esa zona. Entonces, como tal, el prurigo por insectos es una condición que consideramos benigna porque por más aparatoso que se pueda ver no va a causar otro problema. La principal complicación que puede haber con el prurigo por insectos es si los pacientes se están rascando, se pudiera llegar a infectar en esa zona. Pero bueno, principalmente cuando buscamos atención, cuando vemos que alguna lesión se ve infectada o cuando son casos con una reacción muy intensa, porque ahí generalmente da mucha comezón y los pacientes se pueden llegar a ver muy afectados. Entonces, hay medidas que podemos hacer para controlar esto. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? Digo, lo más importante son las medidas de prevención. O sea, lo que queremos es evitar en la medida de lo posible las picaduras. Y eso puede ser con ropa, por ejemplo, si van a ir a algún lugar, a un rancho, a un parque, donde sabemos que van a haber más insectos que utilicen ropa no de colores brillantes, evitar, por ejemplo, el uso de perfumes o sustancias que pueden atraer a los insectos. Entonces, ropa, por ejemplo, manga larga, los pantalones más largos, los repelentes son parte también importante. Y en ciertos casos llegamos a requerir tratamiento médico, que eso, bueno, lo indicamos ya sea el pediatra, el dermatólogo, el alergólogo, y pueden ser, por ejemplo, antihistamínicos o algunos medicamentos tópicos. Entonces, aquí nada más les quiero mencionar, digo, pongo esta marca porque son los que más conocemos y lo que más conseguimos fácilmente, no son los únicos. Pero a estos se los pongo porque los repelentes, no se recomienda usar repelentes de insectos en menores de dos meses, ninguno. Pero dentro de los diferentes repelentes que tenemos al mercado, podemos dividirlos principalmente, o estos son los más importantes. Unos son los que contienen una sustancia que se llama BIT, que esta nos ayuda para, puede ser repelente contra mosquitos, contra chinches, inclusive contra garrapatas. Y dependiendo de la presentación del medicamento, es cuánto tiempo nos va a dar protección. Entonces, por eso se los pongo aquí, porque no todos son iguales. ¿Dónde debemos aplicar el repelente? Lo podemos aplicar en la ropa, por ejemplo, los que son en spray, y solamente en la piel expuesta. O sea, no lo tenemos que aplicar en toda la piel, solo la piel que no está cubierta por ropa. Otra cosa que se recomienda en pediatría, no solamente en repelentes, sino en general, es evitar aerosoles. Los aerosoles me refiero a los que son así como el spray del pelo, porque justamente estos liberan ciertas partículas que en niños pequeños, lo que no queremos es el riesgo de que las inhalen. Nosotros, como adultos, por ejemplo, cuando nos aplicamos un aerosol, sabemos que no debemos inspirar y no estamos respirando el medicamento, pero los niños no. Entonces, por ese motivo, se recomienda en niños no utilizar aerosoles. Podemos utilizar otras presentaciones, como el spray, o sea, el que al momento de presionar el aplicador nos va a disparar agua, un poquito de, o bien los que son en crema. Y otra cosa importante es que las concentraciones de este medicamento o de esta sustancia en los repelentes son muy variables. Los que son más bajitos, por ejemplo, aquí les pongo abajo un repelente que es al 5%, ese nos da una protección más breve y algunos otros que son más altas, por ejemplo, arriba, que tenemos uno al 25%, nos van a dar una protección por más tiempo. ¿Esto por qué lo debemos de saber? Porque dependiendo de, si decimos, bueno, va a ser muy diferente la protección que necesitamos si solamente vamos a ir al parque una hora a si vamos a estar en algún lugar con muchos insectos durante toda la noche, por ejemplo. Dependiendo de eso es decidir qué repelente es más conveniente. Y bueno, otro grupo de repelentes son los que son naturales, como estos. Estos funcionan a través del olfato, es decir, emiten un olor que aleja a los insectos. La principal ventaja de estos es que los podemos considerar más seguros, son menos irritantes. El problema principal es que dura menos la protección. Generalmente, la protección de este tipo de repelentes que pueden ser así o por ejemplo, son los que son en presentación en la pulsera, estampitas, casos hay muchos, pero son con esencias naturales. Esos dan una protección por menos tiempo. Entonces, en niños que tienen una reacción muy exagerada, los piquetes, con este tipo de repelentes nos podemos quedar cortos. Eso lo vamos a ir, o sea, eso se va decidiendo de forma individual en cada caso. Vamos a pasar a otra condición que seguramente todos los que son papás la han visto, que es miliaria, que la miliaria también se le denomina sudamina o es otra manera en que se conoce y es un problema que ocurre en las glándulas que producen el sudor. Se ve en todas las edades, pero es mucho más común verlo en recién nacidos. ¿Por qué? Justamente como muestro aquí en la imagen, porque los recién nacidos es muy común que haga frío o calor los tengamos tapados y entonces justamente el sobrearropar a un bebé y eso obviamente va a generar sudor, eso es una causa frecuente que se asocia con miliaria. Entonces, en la miliaria lo que sucede es normalmente las glándulas que producen sudor liberan esto a través de unos orificios a la piel y lo que ocurre cuando hay una miliaria es que hay una obstrucción de manera que el sudor no puede salir y se queda ocluido o se queda obstruido por abajo de la piel. Eso se ve favorecido por ciertas cosas, es decir, todo lo que sea oclusión, si hay mucha ropa, si estamos utilizando cremas que sean muy oclusivas y no dejen que el sudor salga, si el paciente pasa mucho tiempo que es frecuente en nacidos, que pasen mucho tiempo en una posición, eso también genera más oclusión y son cosas que condicionan o que nos aumentan el riesgo de una miliaria. ¿Cómo se ve la miliaria? Digo, aquí en la imagen de la izquierda estoy mostrando un caso muy extremo, generalmente no vemos casos tan aparatosos pero se los pongo para que veamos imágenes. Lo más frecuente es que veamos imágenes como el niño que está del lado derecho, que son estos granitos o este puntilleo rojizo y las zonas que más se afectan son la espalda y la V del escote o la parte aquí anterior del tórax tiene que ver con que son las zonas que más glándulas de sudor tienen. No son las únicas, hay pacientes que tienen todo el tronco y toda la espalda afectada pero estas son las zonas más frecuentes. Aquí, por ejemplo, muestro del lado izquierdo un bebé que tiene justamente una miliaria pero está afectando todo el tronco e inclusive vemos que se está afectando el cuello y esto es común porque los bebés es totalmente normal, tienen un cuello cortito y además como no levantan su cabeza en el cuello se genera mucha humedad y eso condiciona a que puedan presentarse este problema. Y del lado derecho les muestro otra imagen de otro paciente con miliaria. Esta forma es un poco más inflamatoria y podemos ver que tiene muchas pústulas o lesiones que tienen un contenido de pústulas. Entonces, ¿cuándo buscar atención para miliaria? Cuando son casos muy extensos que son casos que brindan malestar que el paciente o el niño se ve incómodo o cuando no está respondiendo a las medidas generales de la piel. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la miliaria y bueno, tratarla? Una cosa muy importante el control del calor ambiental y de la humedad. O sea, tratar de no tener digamos, cubrir al bebé o al niño dependiendo de las características del clima. Pero si hace mucho calor no cubrirlo demasiado. Solamente vamos a generar más sudor y esto va a empeorar. La otra es la movilización. Es decir, como los bebés pasan mucho tiempo boca arriba, también de repente, por ejemplo, sobre todo si está despierto, levantarlo, cargarlo, moverlo, eso también nos puede ayudar a que la piel se ventile. Importante, para dormir, sabemos, los bebés siempre tienen que dormir boca arriba. Pero durante el tiempo que estén despiertos, ahí los podemos movilizar un poco para que la piel se ventile. También se recomienda usar ropa ligera e idealmente de algodón porque las ropas sintéticas también van a generar más calor, no sobrearropar, como ya lo dije. Y también, cosas como por ejemplo el baño, idealmente diario, sobre todo en niños ya mayores de un mes, va a ayudar a remover todo el sudor, la humedad. Muchas veces este tipo de, la miliaria es muy común que a media tarde es cuando está más intenso o más rojo, bañamos al niño y esto se calma mucho. Tiene que ver con que estamos removiendo ahí sudor y suciedad de la piel y eso los calma. Y hay algunos tratamientos tópicos como por ejemplo algunos medicamentos o sustancias que son secantes, o sea que nos ayudan a que la piel no esté tan húmeda y también nos pueden ayudar a calmar. Vamos a pasar, ya vamos, estamos aquí por terminar, pero bueno, esta dermatitis seborreica es también una enfermedad de la piel muy frecuente. Y tenemos dos formas de dermatitis seborreica, una que es la del adulto que es lo que conocemos como caspa, pero ahorita les voy a hablar de la infantil porque esta forma infantil se comporta distinto en el sentido en que la forma de dermatitis seborreica infantil tiende a resolver solita. Generalmente los niños que la presentan antes de los 12 meses esto resuelve. Y la dermatitis seborreica también se le denomina o se le conoce como costra láctea. Esto puede llegar a generar confusión porque hay papás que cuando le dicen que su hijo tiene costra láctea piensan que el problema es entonces con la leche y esta es una de las causas que también a veces los pacientes empiecen con cambio de leche y la dermatitis seborreica realmente es una condición frecuente, benigna y que no tiene asociación con este tipo de problema. ¿Y por qué ocurre la dermatitis seborreica? Tiene que ver con que hay algunas hormonas maternas que pasaron desde que el bebé estaba en el útero y también si la mamá por ejemplo está con lactancia materna, ciertas sustancias que se llaman andrógenos que van a estimular a que las glándulas de grasita de la piel se activen y bueno en la cabeza tenemos estas glándulas o se produce grasa normalmente entonces en estos pacientes se produce más grasita o sebo y ese ambiente es un ambiente ideal para que ciertos hongos que normalmente viven en la piel pero les gusta vivir donde hay grasa si hay más producción de grasa empiezan a crecer ahí entonces ¿cómo se ve la dermatitis seborreica? Lo más común es que afecte la cabeza pero no solamente puede afectar ahí hay casos que tienen un poquito más afección extensa y ¿qué es lo que vamos a ver? Es esta escama que puede ser blanca o inclusive en muchos casos se ve como amarilla está muy pegada a la cabeza lo más común es que afecta la zona de la coronilla aunque hay pacientes que tienen toda la cabecita afectada y como les decía a veces también se pueden afectar otras zonas como las cejitas como la imagen que les pongo ahí en este bebé aquí tengo otros acercamientos que vemos lo mismo o sea es esta escama que varía entre cada caso qué tan gruesa es es muy común que los papás traten de arrancarla pero es una escama que está muy adherida generalmente cuando los papás la arrancan uno no se viene tan fácil y dos cuando la desprenden se desprende con todo y pelo o sea es algo que ocurre con mucha frecuencia entonces aquí por ejemplo esta es la imagen de otro bebé que tiene también dermatitis seborreica aquí en las alas nasales y se fijan aquí pegadito a la nariz tiene una escamita también amarilla realmente la dermatitis seborreica es asintomática en la mayoría de los casos en pacientes que tienen una costra muy gruesa les puede llegar a dar comezón y como les digo esto es algo totalmente benigno y tiende a resolver solito el motivo principal para tratarlo es uno cuando les llega a dar incomodidad y otro es que muchas veces los papás son los que también piden si hay manera de quitarlo más rápidamente y si si hay manera aunque sabemos que se va a quitar hay manera de poderla remover más fácil ahí la decisión se toma dependiendo de las características es decir cuando es una escama más fina necesitamos algunas otras cosas a veces cuando es una escama más gruesa necesitamos una tensión un poquito más o un poquito más de medidas lo básico es utilizar un un shampoo suave para el baño muchos shampoos para bebés cumplen con estas características otra cosa es no remover o traccionar la costra porque podemos lastimar y vamos a desprender pelo entonces lo único que buscamos es remover o que esta costra se reblandezca fácilmente en la gran mayoría de los casos con al reblandecer la costra con aceite o vaselina es más que suficiente esto que quiere decir que antes de que vayamos a meter a bañar al bebé le aplicamos puede ser aceite mineral o vaselina en la zona donde está la costra y se deja ahí durante media hora ya después durante el baño se remueve y esto va a ayudar o sea el aceite lo que va a ayudar es a que esa costra que está bien pegada se reblandezca y se pueda desprender fácilmente ya después con un peine suave hay que peinar el pelito y se va a ir desprendiendo la escama no se logra todo el control en una sola aplicación generalmente se requieren varias pero es una muy buena medida solamente en aquellos casos más severos llegamos a requerir por ejemplo algún shampoo con medicamento y ya voy a pasar esta es la última enfermedad de que les voy a hablar yo creo que todas las anteriores es frecuente que pueda llegar o a veces hay casos o que les dicen a veces amigos familiares o ellos o los mismos papás que piensan que puede ser algún problema de alergia el acné en particular no lo es yo creo que nadie que vea un paciente o un adolescente con acné piensa que sea una cuestión de alergia pero lo quise incluir porque como el título de la plática eran las enfermedades de la piel más frecuentes en los niños y en adolescentes por mucho la enfermedad de la piel más frecuente en la adolescencia es el acné y bueno esta es una enfermedad crónica que tiende a tener recaídas o brotes importante es que tiene un efecto muy negativo en el autoestima y calidad de vida de los adolescentes independientemente de la severidad o sea hay adolescentes que tienen un acné leve y sin embargo afecta su calidad de vida de manera muy importante entonces el acné es una enfermedad que consideramos multifactorial que significa que hay muchas cosas que están involucradas no es solamente una causa uno tiene que ver con que por el efecto de las hormonas empiecen a producir más grasa o más sebo eso también empieza a causar que haya inflamación empiezan a crecer ciertas bacterias en estas zonas de donde se produce sebo y bueno todo esto nos va a condicionar que hayan lesiones de acné hay otros factores que también se involucran por ejemplo genética cuando tenemos antecedente familiar sobre todo de un acné severo si hay un riesgo incrementado digo no significa que en todos los casos pero si hay un riesgo incrementado de acné otra cosa que también se ha comprobado es la contaminación o el contacto con contaminantes en el aire y por ejemplo en lugares como aquí en Monterrey que tenemos una mala calidad del aire también puede tener un factor no como causa pero si como exacerbante o como que empeore el acné la dieta hay muchísimos que se ha dicho sobre la dieta si la dieta tiene o no que ver con el acné aquí realmente la dieta tiene un papel pero no directo o sea no significa que la dieta cause el acné pero si en un paciente que ya tiene acné la alimentación puede causar un empeoramiento de las lesiones y sobre todo se han estudiado muchos alimentos pero lo que más se ha visto que tiene asociación con un empeoramiento del acné son los alimentos con un índice glucémico alto ¿cuáles son estos? por ejemplo las azúcares refinadas los carbohidratos simples o sea pues sí azúcar pan chocolate dulces o sea todo lo que son azúcares pueden tener algo que ver no significa que nunca lo puedan comer tiene más que ver con una dieta en general o sea como que tratar de tener una dieta balanceada ocasionalmente se pueden consumir estos productos claro que sí pero no como una constante los medicamentos es algo muy importante sobre todo por ejemplo en adolescentes es frecuente cuando empiezan o sea hay algunos multivitamínicos que pueden empeorar el acné y otra cosa también que se ve en la consulta con cierta frecuencia son los suplementos y la proteína sobre todo eso lo vemos en hombres cuando acuden al gimnasio les ofrecen algún tipo de proteína suplementos y estos es muy común que causen una exacerbación del acné y bueno también por ejemplo el tipo de productos que usamos para aseo personal los cosméticos todo eso también tiene que ver entonces ¿qué tipo de lesiones vemos en acné? esto o sea por un lado tenemos las lesiones que se le llaman no inflamatorias que son básicamente las espinillas como está la imagen de la extrema izquierda los comedones o los puntos negros que eso es muy frecuente que los veamos pero también hay otro tipo de lesiones que le llamamos inflamatorias como las dos que están del lado derecho que son estas que están llenas de pus y estas otras que se llaman nódulos que son lesiones más grandes porque es importante tener en cuenta esto o porque pongo esta imagen porque las lesiones no inflamatorias o sea los comedones y las espinillas los puntos negros son los más comunes es muy frecuente que prácticamente todos los pacientes con acné las presentan y este tipo de lesiones por sí mismas no tienden a dejar marcas o cicatrices a menos que los manipulemos si nosotros tratamos de exprimir en las espinillas sacar la grasita de los puntos negros eso en la gran mayoría de los casos lo único que va a causar es profundizar la grasita o sea puede ser que salga una parte pero la otra parte la estamos profundizando y podemos llegar inclusive a causar una marca en la piel y las otras lesiones como las que muestro del lado derecho esas sí pueden llegar a dejar cicatriz inclusive aunque los pacientes no se manipulen es importante entonces conocer esto porque evidentemente una de las cosas que queremos evitar cuando damos tratamiento por acné son las cicatrices entonces saber que cuando tenemos pacientes con este tipo de lesiones tenemos que tener o sea dar tratamiento generalmente más intensivo para ayudar a resolver entonces aquí nada más son algunas imágenes de cómo se ve el acné y bueno yo creo que todos sabemos exactamente cómo se ve el acné pero bueno tenemos estos casos mucho más leves algunos por ejemplo como estos con más lesiones inflamadas algunas lesiones con pus y estos por ejemplo que es un caso más severo con una afección más extensa y la imagen del lado izquierdo lo que les muestro es justamente esto cómo estas este tipo de lesiones nos pueden dejar marcas y cicatrices y aquí muestro otras imágenes de cicatrices hay diferentes tipos de cicatrices en acné pero bueno es una de las cosas o secuelas que queremos evitar ¿cuándo buscar atención para acné? realmente aquí la recomendación es una siempre que el paciente requiera tratamiento es decir no minimizar el problema sobre todo si tenemos a lo mejor un preadolescente de 10-11 años que empieza un poquito con lesiones de acné pero le da pena no le gusta es buen momento para o sea no hay una edad para dar tratamiento para acné yo tengo pacientes de 10 años 9 años que tienen muy poquito o empiezan con algo de espinillas se puede dar tratamiento evidentemente el tratamiento se adapta dependiendo de la edad y el tipo de acné pero no minimizarlo porque el acné puede llegar a afectar a los adolescentes bastante y bueno en casos severos evidentemente el tratamiento sería una indicación de dar tratamiento y muchas veces es un tratamiento más intensivo entonces obviamente eso se decide dependiendo de la severidad de la enfermedad pero lo que sí hacemos en todos los casos es indicar un aseo facial diario dos veces al día y utilizar un limpiador suave antes se tenía la idea de que había que comprar o sea que tenía un limpiador que deje la piel súper seca porque eso significa que es bueno porque se llevó toda la grasa en la piel y no es cierto lo que queremos es un limpiador suave que deje la piel limpia pero no acartonada o reseca si nosotros limpiamos la piel y la dejamos demasiado reseca lo único que va a pasar es que la piel va a producir más grasa para compensar ese daño que estamos haciendo y esto lo digo porque muchos limpiadores que conseguimos de manera comercial son de este tipo de limpiador muy agresivo y ese tipo de limpiador no es el más adecuado la otra es podemos utilizar humectantes a veces pensamos que en acné nunca se puede utilizar crema y claro que se puede utilizar humectantes cosméticos simplemente hay que saber cuál elegir y que sean no comedogénicos y bueno el tratamiento se va individualizando en cada caso dependiendo del tipo de acné o sea las medidas de cuidado diario son para todos y el tratamiento ya dependiendo del tipo de acné es qué tratamiento vamos a decidir dar entonces digo aquí que queremos concluir con esto que las enfermedades de la piel son frecuentes en pediatría los vamos a ver con frecuencia tenemos que identificarlas de manera correcta es recomendable evitar automedicar sobre todo en aquellos casos severos atípicos que no responden al tratamiento porque como les decía hay ciertas enfermedades que pueden parecerse a condiciones comunes de la piel y bueno aunque la mayoría de estos problemas son benignos y solamente afectan la piel a veces pueden llegar a ser reflejo de alguna otra enfermedad en otro sitio y bueno por mi parte eso sería todo muchas gracias por su atención gracias 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 Gracias.